¡Fuera! ¡Fuera! ¡Estoy! ¡Qué asco! ¿Con quién estabas? Con chaval ese estaba. Que te calles tú. Mira, como sigáis así, os van a volver a separar. ¿Qué ha pasado? Hola, Carla. Soy Rubén. Bienvenida. Aquí evaluamos, ¿vale? La actualidad, la higiene, el respeto. ¿Y el resto? ¿El resto? Las chicas. Duele mucho, París. Carla, es el peor dolor que existe en el mundo. Tú me vestiste los ojos, yo te quitaba la ropa. Vaya. ¿Qué? ¿Eh? Eso es... Carla, no dejes que nadie te haga sentido inferior. ¿Ves? Tú ibas abriendo las alas, yo iba cerrando la boca, yo era flor de esa ropa. Y tú el calor. Roque de esa ropa... ¡París! Gracias por ver el video.